¿Qué es lo que queremos? Seremos cortos, concisos, lo tenemos que terminar en media hora y sobre todo es abrir el debate. ¿Qué pensáis? ¿Qué problemas tenéis? ¿Cómo lo habéis solucionado vosotros? Que no sé a vosotros qué es lo que os pasa, pero a nosotros uno de los principales dolores y ha sido nuestra mayor motivación para intentar montar un evento como este es que nos sentíamos muy solos y teníamos mucho frío. Es decir, que había esta parte de, joder, estamos haciendo algo pero no tenemos referencias o no somos capaces de encontrarlas. Bueno, pues Luis, difícil de reconocer en una calle atestada de gente, como podéis ver, y yo vamos a estar hablando de una cosa. Vale, pues hola, somos Luis Montoro, un tío mucho más majo que yo, y yo, Alfonso, Alfonso Morcuende. Llevamos, empezamos todo, vamos a cambiarnos la web y se nos dio la vuelta al calcetín. Es decir, pues cambiamos la marca, la orientación del estudio, lo que estábamos haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que al final lo que construimos fue, empezamos a ver la importancia que tenía dentro de nuestro mundo el tema de los sistemas de diseño y nos lanzamos a ellos a tumba abierta. Lo que hemos librado hoy en Twitter y nos hemos enterado, mi madre, algún familiar también político y alguien más, es que hemos publicado una primera versión de Tonet. Que no venimos a vender esta película, pero sí venimos a hablar un poco de la reflexión de un elemento muy concreto dentro de nuestro sistema que creemos que es útil y que tiene una potencialidad enorme, que es el mundo de los design tokens. Perdón, que estoy apuntando aquí, es ahí al otro lado. Cuando empezamos a decir, tomamos la decisión de vamos a montar un sistema de diseño, lo primero que nos pasó es que nosotros somos una empresa de servicios, no tenemos un producto, con lo cual es, ¿qué estás haciendo? o ¿qué estamos haciendo? Es decir, esto no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Pero aún así queríamos explorar este mundo, ¿no? Es decir, queríamos saber exactamente qué es, cómo se hace, por qué técnicas y tal, porque veíamos que era una necesidad que realmente nosotros queríamos abordar y sobre todo conocer, ¿no? Había una parte de desconocimiento total y era, tío, nos tenemos que lanzar. Entonces, lo primero que empezamos a mirar son referencias, ¿no? Y la verdad es que las referencias que empezamos a buscar nos marcaron mucho el camino. Empezamos a mirar mucho Carbon de IBM, Lightning de Salesforce, ¿vale? Y todos los grandes, por decirlo así, ¿no? Es decir, pues estamos mirando todas las empresas que son millones y millones y millones, de veces más grandes que nosotros, y sobre todo vimos una lógica interna que nos resultó sorprendente. Entonces, con esto dicho, lo que dijimos es, si vamos a crear un sistema de diseño, pero nosotros todavía no somos un producto, tenemos que entender un poco qué es lo que nosotros, un estudio de diseño, crearía a la hora de decir, vamos a crear un sistema de diseño, ¿vale? Pues uno para un estudio de diseño, ¿cómo es eso? ¿Vale? Entonces hicimos un poco de consultoría interna. Esto, entenderlo, voy a poner unas palabras guay como stakeholders y todo el rollo este, pero realmente era como la cuchipandi, ¿no? Pues entonces estuvimos, como estábamos rediseñándonos, dijimos, venga, vamos a hacer unas entrevistas con stakeholders, que básicamente, oye, vamos a hablar entre nosotros. Lo que sí que hicimos fue tomárnoslo un poco en serio, poner una serie de preguntas con cada una de las personas que íbamos hablando dentro del equipo, qué es un sistema de diseño para ti, cómo lo entiendes, cómo te ayudaría, con los clientes que tenemos, cómo piensas que ellos tomarían que nosotros construyéramos o les ayudáramos a construir un sistema de diseño, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa que hicimos, consultoría interna, ¿vale?, en el sentido de, oye, vamos a juntarnos y vamos a ver los últimos proyectos que hemos hecho, cada uno de diferentes personas o equipos, cómo hemos construido el diseño, ¿no? Y básicamente lo que vimos es que habíamos construido el diseño, oh sorpresa, como Dios nos dio a entender, a cada uno de los equipos, con todos los condicionantes de tiempos, personas y demás, ¿no? Con lo cual ahí fue un punto sobre todo importante para nosotros decir, no, nosotros como estudios deberíamos de construir el diseño, los diseños que construyamos de una misma forma, con una misma unidad, ¿vale? Entonces, las conclusiones de esta investigación interna, de nuevo todo, por favor, entre comillas, porque fue un poco mucho de andar por casa, fueron tres y estaba muy, ahora, mirando hacia atrás, nos sirvió un montón para definir exactamente qué es lo que queríamos construir. Entonces, nuestro sistema de diseño, nosotros estábamos con un montón de clientes que eran, tenían un montón de tecnología, no nos queríamos enfocar en una, ¿vale? No queríamos ser dependientes de la tecnología, por lo tanto, queríamos que nuestro sistema de diseño fuera tecnológicamente agnóstico. Había otra parte que era como muy importante, es, tío, nosotros, porque dentro del estudio estamos pintando 15.000 veces 15.000 botones, todos y cada uno de forma diferente. Nuestro objetivo era, queremos que en este estudio no se vuelva a pintar un solo botón, ¿vale? Con lo cual, nosotros dijimos, oye, tenemos que definir de alguna forma un universal de componente, o cada uno de los componentes de forma universal, ¿vale? Y luego hay otra parte de creencia profunda dentro de la organización, y es, lo que estamos haciendo ahora, si lo seguimos haciendo de tres años, mejor que cerremos el chiringuito, porque lo único que entregamos son representaciones visuales de un producto, pero no estamos entregando valor de producto real a nuestros clientes. Y hay una parte ahí, eso que nos, ahora veréis un poco en la carretera donde nos metió, ¿vale? Pero es, creemos que en los estudios de diseño, cualquier organización que haga diseño, el diseño tiene que entregar producto. Vale. Perdón, que me voy para el otro lado. Entonces, esto está fantástico, ¿vale? Esto parece, lo cuento siempre como que parece muy lineal, pero esto digamos que pasó, lo que dice mi madre, entre todas las mataron y a solas se murieron. Es decir, pasó en un montón de sitios, en un montón de veces, ¿vale? Y lo primero es, no teníamos ni puñetera idea cómo hacer eso. Hostia, pues fantástico, ¿no? Miramos IBM, pero veíamos que ellos hacían algo parecido a eso que nosotros hacíamos, o que queríamos hacer. Y lo primero era, ¿cómo podíamos almacenar decisiones de diseño? Y entonces llegamos a este artículo de Nathan Curtis, que, bueno, no sé cuántos de vosotros conocéis, supongo que todos conocéis a Nathan Curtis, para mí es como la aparición de la Virgen, es decir, como Dios para mí, a partir de hace ya bastantes meses, ¿vale? Pero es, de repente encontramos una palabra nueva que, encima de que molaba, ¿no? Porque token, design token, era como, hostia, es como mola, tiene mucha molonidad, pero cuando leímos el artículo, de verdad que fue un poco, lo compartimos dentro y fue un poco como la luz cegadora esta, decir, ostras, aquí está todo, ¿vale? Entonces, sinceramente, nuestra reacción fue un poco cuando leímos decir, jodo, esto sí que lo cambia todo, ¿vale? Y esto nos lleva a esta parte de, venga, vamos a ver cómo analizamos entonces los componentes, ¿no? Aquí tenemos, es decir, aquí tenemos un botón, un componente que nosotros ponemos un botón, y según Brad Frost, pues esto podría ser considerado un átomo, ¿no? Pero de repente, empezamos a decir, no, aquí lo podemos todavía tener partículas subatómicas, y era, joder, no teníamos bastante con el atomic design, que ahora de repente tenemos partículas subatómicas, ¿vale? Y entonces, resulta que esas partículas subatómicas, que cualquier interfaz se puede descomponer, había otra gente, lo que hemos hecho los últimos 7 o 8 meses ha sido leer todos y cada uno de los artículos, blogs, mediums y tal, que tengan que ver con el mundo del sistema de diseño, con lo cual, no es algo que descubriéramos nosotros, sino que queremos dejar bien claro que hay un montón de referencias ahí que nos pueden servir a todos. Descubrimos el mundo de los design primitives. Ahí va la leche, ¿vale? Entonces, resulta que nosotros esas partículas subatómicas, nosotros las podemos describir y guardar, ¿vale? Entonces, resulta que todas y cada uno de los elementos que están dentro de una interfaz, la iconografía, perdón, los iconos, la tipografía, el color, el spacing, el layer, nos referimos al grado de elevación dentro de cualquier componente, es un poco como material design, ¿no? Pones un componente sobre un plano y a partir de ahí ese componente puede estar en diferentes grados de elevación y eso forma una sombra, ¿vale? Pues a eso nos referimos con el layer. Una cosa que nosotros denominamos API Builder, que al final es simplemente cualquier componente tiene una forma determinada, círculo, cuadrados, esquinas redondeadas, etcétera, etcétera. Pero que además también hay otros elementos que nunca habíamos pensado que podríamos tratar en un grado de Primitive al principio, como podría ser un poco las imágenes, las animaciones o incluso el sonido que pudiéramos generar dentro de la interfaz, que con esta teoría del mundo de los Design Primitive, nosotros podríamos empezar a describir y guardar en partículas subatómicas, ¿vale? Dentro de eso que todavía no os he dicho que es, que es el mundo de los tokens, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ¿cuántos habíais o habíais escuchado el término de Design Token y conocíais algo de él? Vale, vale, guay, o sea, vale, pero hay gente, ¿no? Vale, perfecto. Es por si acaso digo alguna obviedad y nos la podemos saltar. Vale, pues entonces, lo que os acabo de decir es básicamente, oyes, nosotros lo que queremos es descomponer cualquier interfaz en componentes primitives, es decir, en partículas subatómicas, y además queremos guardar esas partículas subatómicas en una capa de abstracción que nosotros denominamos Design Tokens, ¿vale? Y aquí es cuando ahora ya Luis empieza, y aquí es un poco donde os vamos a enseñar un poco como nosotros lo habíamos hecho, ¿vale? Entonces, quito la presentación, ¿vale? ¿Esto lo quieres contar tú? Vale, perfecto, vale, nuestro abstract, ¿vale? No sé si muchos o pocos trabajáis con abstract, control de versiones para documentos de Sketch, vale, con eso más o menos lo digo todo. Pues lo primero es, como por ejemplo, eso de los primitives que me estás contando, compañero, ¿vale? Y entonces es, cuando yo abro mi primitives, ¿vale? ¿Estás cerrado? Se ha cerrado, vale, se ha cerrado la Sketch. Vale, voy a abrir. Como ya sabéis, los que estéis trabajando con abstract, a veces es un auténtico dolor. No, no, reinicié. Escripto dispersión, venga, vamos para allá. Vale, me está hablando como va a tardar un poquito, porque abstract tarda un poquito. Al final lo que hemos hecho es, todas esas partículas subatómicas, ¿vale? Las hemos estado dividiendo en colores, tipografías, layers, shapes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos ha forzado a los diseñadores. Una cosa, un punto muy importante que quiero decir. Todo lo que vamos a enseñar hoy aquí, no hay nada hecho por desarrolladores. Todo lo que está hecho, está hecho por diseñadores, ¿vale? Entonces, vale, tenemos cuando abro la librería de primitives, ¿vale? Tengo una documentación, pero también tengo una especificación de color, ¿vale? De repente tengo toda mi interfaz, todos los colores que voy a aplicar en una interfaz pensados desde el punto de vista de los primitives, ¿vale? Y es, oye, nosotros, perdón, lo que hacemos es dividir nuestros colores de marca y nuestros colores de interfaz. Y entonces lo tenemos aquí en símbolos, ¿vale? Y lo que viene a ser el racional, perdón, esto no, lo que viene a ser el racional de cómo esto funciona, digamos, lo hemos pensado y lo hemos escrito. Nosotros pensamos dentro de nuestro sistema que los colores se van a dividir así. Los colores de brand van a ser de esta manera, los colores de interfaz van a ser de esta u otra manera. Nuestros colores se van a... la nomenclatura en la cual se van a nombrar es esta. La forma de nombrar los colores es esta, ¿vale? Y hay una cosa muy importante y es, cuando nosotros empezamos a crear el color de marca, dijimos, las marcas tienen que ser, como esto no es una marca en concreto, sino que podrían llegar a ser muchas marcas, las marcas deberían de tener valores libres. Pero cuando estoy trabajando con colores dentro de la interfaz, debería de tener una lógica, ¿vale? Y la lógica simplemente es, si este color lo he establecido como el color de información, ¿vale? Básico. Cuando yo tenga colores que me sirvan de apoyo, pero que no es exactamente ese valor, la forma de componer esos nuevos colores deberían de estar con una lógica de desarrollo detrás. ¿Para qué? Para posteriormente que equipos de desarrollo sean capaces de replicar la misma lógica. En este caso, seguramente en vuestros equipos es, pues oyes, hablemos exactamente como los componemos y demás. Y como veis ahí, simplemente lo que tenemos es una función de SAS, ¿vale? Pues entonces, digamos que todos nuestros primitives están divididos en cada una de estas librerías que estéis viendo aquí. Los primitives tipo, spacing, layer, ¿vale? Posteriormente toda esa información a nivel de primitives está completada en la documentación. No os voy a aburrir ahora, pero lo tenéis ahí, lo podéis contemplar y demás. Y ahora ya sí, tú, en la parte de... ¿La presentación no tenía... ¿Cómo se llama? Sí, en la parte de Atom. A partir de Atom, bueno, en este punto solo es en el YAML. Vale. ¿Dónde está? Vale. Vale. Y a su vez lo que hemos hecho ha sido... Hola, os presento los tokens, ¿vale? Estos son nuestros tokens, esos mismos valores que ahora mismo tenemos dentro de nuestros ficheros Sketch, los tenemos registrados dentro de un fichero que es YAML. Lo que estoy enseñando son todas las partes ahora mismo desconectadas, pero os enseñaré al final el trabajo en el que estamos ahora mismo que es conectar todas las partes para que automágicamente se generen tanto ficheros de Sketch, documentación y componentes, ¿vale? Pero por decirlo así, nuestro primer trabajo fue pensar en diseño, de cómo vamos a trabajar cada uno de estos elementos en primitives y empezar a construirlos de forma a mano, primero en Sketch, luego en una documentación y posteriormente trasladar esto a un fichero YAML, ¿vale? Entonces, por decirlo así, nos demostramos a nosotros mismos que podíamos poner esos elementos primitives guardados en los sitios que posteriormente queríamos generar, autogenerar al vuelo, ¿vale? Voy a volver a la presentación, ¿vale? Pues nada, ahora ya sí, hablando de tokens, que es un poco... Todo lo que os voy a contar aquí es, dentro de todo nuestro sistema de diseño, es una parte muy concreta, pero es importante, que es el tema de los tokens. ¿Vale? Pues los tokens no dejan de ser una especie variable, ¿no? Tengo un nombre y un valor, y en ese nombre, digamos, almaceno un valor. Y en lo que os acabo de enseñar, pues, como veis, pues, oye, soy capaz de guardar estos elementos constituyentes. Oye, mis familias tipográficas son estas, mis espacios son estos, mis colores son estos, mis layers son estos. En la forma en que he definido estos elementos ya están pensados por alguien, por un diseñador, que es lo importante, que es un poco nuestro foco, sobre todo. Es decir, que esto no quita diseño, esto, en más, pide más gente de diseño. Y por decirlo así de alguna forma, yo soy capaz de... Todos mis primitives, los que yo he definido, son todas las opciones que tengo en el mundo para posteriormente empezar a componer mi interfaz. Entonces, los tokens se pueden ver de una forma muy sencilla, que es variables. ¿Vale? Pero esas opciones, digamos, hay que acotarlas. Entonces es... Perdón, uno para atrás. Joder, Dios mío, mira. No toco nada más. ¿Vale? Igual que tengo opciones que son todos los primitives que tengo, que yo he definido dentro de mi sistema, empiezo a tomar decisiones, ¿no? Y ahora es, oye, yo no voy a utilizar todos los colores que tú me has definido ahí. Es decir, porque tu marca tiene a lo mejor cuatro o cinco colores, los principales, secundarios, terciarios, y no sé qué, no sé cuántos. Pero yo voy a empezar a crear otro valor por encima, que son decisiones. Que es, oye, el color principal de mi marca, ¿cuál va a ser? Y entonces yo lo que hago es invocar a una variable, a una de mis opciones, que es, oye, en el paso anterior teníamos el color guión uno. ¿Vale? Pues a partir de aquí es mi marca ahora mismo vale dentro de mis tokens color uno. Y eso es una decisión, y empiezo a tomar decisiones. Oye, ¿cómo va a ser mi marca? ¿Cómo van a aparecer las cosas? Etcétera, etcétera. Pero luego además podemos anidar un nivel superior que es, podemos empezar a generar arquitectura. Es decir, oyes, mi componente botón, en lo relacionado con el mundo del color, ¿vale? El border, el relleno, la fuente, qué color va a tener, ¿de acuerdo? Sigo aplicando un valor, en este caso un token, del mundo de mis decisiones. ¿Vale? Es decir, oyes, el que teníamos anteriormente, color.brandmain.value. ¿Vale? Es decir, aunque la definición de los tokens sea algo muy sencillo, es decir, oyes, son simplemente variables, lo que nosotros podemos construir con ellas es algo bastante complejo. Y cualquier componente dentro de nuestra interfaz puede estar definida de este modo, que era lo importante, hacer los componentes universales. Esto ya para nosotros sí que era un botón, ¿no? De repente dijimos, ahí va. Ahora ya sí que tenemos una forma de describir de forma universal. Eso creemos, luego ya la realidad no es llevar a algún otro derrotero, pero en principio la teoría nos da la razón y decimos, oyes, cualquier elemento de la interfaz somos capaces de describirlos de esta forma tokenizada. ¿Vale? Entonces, con estos primitives y con estos tokens, lo que somos capaces de hacer es opciones, decisiones y arquitectura. Y sobre todo, y más importante, era esta parte de decir, almacenada en una capa de abstracción. ¿Y por qué es tan importante esto de almacenar en una capa de abstracción? Y para mí esto es un poco... En lo personal para mí esto es lo más importante de todo y lo que cambia la película radicalmente a todos nosotros. Son especificaciones que cualquier persona o máquina puede leer. Cualquier máquina puede leer esto. Todas las decisiones que nosotros tenemos no están reflejadas en un fichero digital. Donde no se ve la trazabilidad, donde no se ve las decisiones que tú has tomado. ¿De acuerdo? Sino que están almacenadas en esa capa. Es decir, mi empresa ya tiene ese valor almacenado ahí. Eso ya vale algo. Eso ya puede ser transportado, ya puede ser modificado, ya puede ser evolucionado, ya puede ser eliminado. Pero de repente, si me desaparece un fichero de Sketch o me desaparece un fichero de Photoshop, la empresa no ha perdido el valor. Si hemos cambiado de Photoshop a Sketch, en ese tránsito hemos perdido todo el legacy que hemos tenido con Photoshop, pero también hemos perdido toda la información que tenía la empresa ahí. Pues de repente, toda esa información que se va a ir perdiendo, estoy poniendo un ejemplo tonto, pero pensad en cualquier otro, ese conocimiento se queda dentro de una capa que pertenece a la empresa. Es completamente agnóstico tecnológicamente. Es decir, esto me da lo mismo con qué herramienta de desarrollo estáis trabajando, con qué lenguaje de desarrollo estáis trabajando. Con lo cual, yo se lo puedo, y ahora veremos esta parte, el overpromise que viene ahora después, que es, ahora os enseñaré cómo esto es realmente multiplataforma. Es decir, no me vale solamente para lo de la web, no, me vale para lo de la web, para el iOS, para la Android, etcétera, etcétera. También son agnósticos, o casi, ¿vale?, de las herramientas de edición visual. Es decir, nosotros ahora mismo lo tenemos todo en una capa visual de Sketch, pero nosotros lo que estamos diciendo, o lo que nosotros, bueno, nosotros, yo lo que creo que hay un montón de gente ahí fuera y que nosotros compartimos su visión es esta capa agnóstica, esta capa abstracta, será la que formará al vuelo la representación visual de nuestros diseños. Será Sketch, será Framer, será Figma, serán todos ellos, pero serán, ¿vale? Hay otra cosa, además, que es, por fin dentro de la empresa tenemos un único sitio, un sitio, un solo fichero, unos solos ficheros, un repositorio de ficheros en el cual hay una única fuente de verdad. ¿Dónde está toda la información? ¿Dónde...? Si tenemos que cambiar el color de la marca y ahora en vez de ser azules somos rojos, ¿cuántos cambios tenemos que hacer? Pues seguramente, pues, no sé exactamente cómo de avanzados estaréis dentro de esto dentro de vuestra empresa, pero es probable que en más de un sitio. De esta forma estamos diciendo, dentro de un solo fichero, dentro de un sitio en concreto, si cambias ese valor, si posteriormente propagas los cambios, eso sea, en todo tu ecosistema de productos, eso automáticamente se regenerará, ¿vale? Y por último es un camino traceable, es decir, tío, ¿qué decisiones ha tomado diseño? ¿Dónde están implementadas? ¿Qué decisiones de diseño faltan por implementar dentro del producto? Es decir, son completamente traceables desde el diseño hasta el producto. ¿Vale? Hay otra cosa súper importante que es, vale, todo esto lo que hemos dicho está fantástico, ¿vale? Pero es, ¿dónde reside el valor de esto? Y el valor reside en esto. Son decisiones de diseño que se propagan por un sistema. De nuevo, mi querido Nathan Curtis. ¿Qué significa eso? Pues, significa esto. Y esto, nosotros cuando vimos esto fue un poco como ¡Bum! ¿Vale? Es decir, lo que estamos aquí diciendo es que todas las decisiones guardadas en nuestra capa de abstracción nosotros se las vamos a poder distribuir en un lenguaje concreto a los diferentes equipos en el lenguaje que ellos entienden. Oyes, queridos equipos de Android, ¿dónde está mi información de mi color? ¿Dónde está mi información de tipografía? ¿Dónde están mis espacios? ¿Dónde está tal? Pues aquí los tienes. Es decir, automáticamente el formato YAML lo que tiene es que es fácilmente traducible y trasladable a otra serie de formatos. Es decir, ¿están los valores a fuego dentro de los diferentes proyectos, dentro de los diferentes equipos, los valores que son propios de la marca? No. Están bajo llave en un sitio seguro dentro de la organización y los diseñadores somos los hacedores de llaves que son los que abren, hacen, cambian. ¿Vale? Entonces, simplemente con este gráfico yo fue la parte un poco de decir Dios mío, de mi vida. ¿Cómo no estamos en eso? ¿Vale? ¿Vale? Y ahora ya sí. Luis, son mi demonio. Vale. A ver. ¿Qué es lo que íbamos a hacer en esta parte? Refrescame la memoria. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, os pido perdón de antemano porque tengo la garganta porque tengo la garganta un poco torcida y voy a toser mucho, pero... Entonces, hasta hace poco estábamos trabajando con CIO para hacer la conversión de los tokens, de las decisiones de diseño de los tokens a los diferentes formatos tecnologías que hemos visto en la diapositiva anterior, pero hemos descubierto una forma, o sea, bueno, CIO es un plugin de GALP que está desarrollado por Salesforce y bueno, hasta cierto punto digamos que había muchos muros que saltar y la cosa se complicaba mucho y hemos descubierto Style Dictionary que es de Amazon y estamos trabajando ahora con ellos con ese sistema y lo que hemos... es porque tiene la documentación es mucho más extensa, es mucho más específica y está mejor documentado todo, es mucho más flexible a la hora de utilizar los tokens, tus tokens de forma totalmente customizada y entonces estamos trabajando ya con ello y esta primera visión, esta primera pantalla es pues en este sistema de Style Dictionary nuestra definición de tokens o sea, nuestros tokens de color, del primitive color aquí estaría por ejemplo la estructura de las propiedades de los primitives que hemos visto en Sketch pues este es el reflejo mismo en tokens entonces, bueno, aquí tenemos todas las opciones aquí tendremos una capa de decisiones que ahora veremos un poco más en detalle y luego aquí tenemos un HTML así, muy simple que es solo para crear un enlace con un botón un enlace botón que responde a uy, no está aquí no, no lo he quitado de tal forma si puedes hacer ahora la abrimos la buscamos pero si puedes hacer la transformación claro, sí, cierto con estos tokens que hemos visto antes la idea es hacer esa transformación que hemos visto antes desde los primitives al resto de tecnologías y está en este caso esta carpeta Build es la que va a alojar todo pues el SAS, el ES, iOS, Android, todo lo que necesitamos nosotros y la transformación viene de las propiedades de los tokens que hemos visto antes y es simplemente generando un bueno, lanzando un comando estoy en la sí, lanzando un comando que sería style dictionary build y al lanzarlo automáticamente veis esta carpeta que estaba vacía ahora tiene CSS, tiene SSSS, tiene iOS, Android y bueno, aquí podemos se puede generar lo que nosotros necesitemos o sea, no es simple, no se reduce a esto entonces vale, una vez creado esto lo que nos crea es pues en este caso tendríamos aquí el build y de nuestros tokens por ejemplo podemos ver que tenemos ahora todas las variables en este caso CSS de todos nuestros tokens que de momento estos son solamente opciones ¿vale? pero como veis luego tenemos una arquitectura con lo cual generaremos también decisiones y arquitectura ¿vale? vale vale, pues vamos al botón no, el botón lo hacemos luego no era la última ¿te acuerdas? vale entonces vale y ahora veremos el famoso botón ¿vale? en este punto es decir somos diseñadores no somos desarrolladores es decir no tiene que ser tan complicado esto en el sentido de decir yo vengo del mundo del front hace muchísimos años pero ya mi kung fu del front está en franco retroceso ¿vale? y Luis es bastante más fucking pro que yo ¿vale? pero con todos los cariños es decir no estamos ahí a la vanguardia del mundo del front y tal ¿no? pero es sobre todo lo que quiero quitar esta parte un poco de diseño de oye es que esto es solo de desarrollo no, no, no de verdad hemos sido nosotros y con mentalidad y decisiones y pensadas desde diseño hechas y por diseñadores ¿vale? y esta es un poco la parte si no de Antoñita la fantástica la que más lejos queda en el tiempo y es vale cuando ya somos capaces entre comillas de decir oye somos capaces de hacer estas cosas tan chulas que guay como mola pero es esta parte de decir no habíamos dicho que el entregable a nuestro medio largo plazo nuestro objetivo como estudio es no representarte una representación visual del producto sino entregarte el producto en sí mismo ¿vale? y es esta parte lo siento que es aquí siento si he roto algún corazoncito pero es esta parte de en el fondo en el fondo en el fondo seamos honestos con nosotros es decir cuando trabajamos en producto el producto es una cosa y la representación la representación visual del producto es otra y entonces en ese gap se pierden muchas horas mucho tiempo mucho dinero ¿vale? y es importante que tanto desarrollo como diseño como todo el mundo esté completamente alineado en qué es el producto ¿vale? y esto nos lleva a algo que es donde cuando lo hemos estado contando otras veces esa parte de decir joder es que vosotros esto es súper complicado esto nos llevaría muchísimo tiempo es decir las excusas de siempre es decir oye de verdad sí claro evidentemente lo que vamos a proponer ahora es la leche ¿no? a nosotros nos lo parece y seguramente sea extremadamente complicado pero es que los beneficios son brutales ¿no? entonces ha sido muchas veces esta parte la reacción que hemos encontrado algunas veces ha sido esta parte no nos toca no estamos de verdad que esto suena muy bien pero es que la organización no está en ese punto bueno pero hasta que no se tome esa decisión nunca estará ¿vale? entonces con eso dicho hay otra persona que nosotros admiramos mucho que es Diana Munter que es la diseñadora de sistemas de Git y es esta parte un poco de decir oye que es que realmente los sistemas de diseño no se trata que ahora de repente diseño seamos capaces de generar un montón de diseños a toda leche ¿no? tenemos un montón de librerías y somos ahora capaces de hacer diseño muchísimo más rápido ¿vale? pero eso no soluciona ningún problema en el sentido de decir oye si es que no estamos aquí para diseñar diseños representaciones visuales de un producto rápidamente que sí que también pero si estamos aquí para realmente hacer un producto excepcional ¿vale? y esto con las manos en el producto realmente ¿vale? por eso es tan importante con lo que decía Ale de nosotros nos vemos en esa parte de decir esto es gracioso porque cada vez que lo enseñamos siempre al final de la conversación venía desarrollo y decía esto ya venía yo diciéndolo desde hace no sé cuánto tiempo y es pues tío pues es verdad y no te habíamos hecho casa hasta ahora y cuánta razón tenías ¿vale? entonces esto es un poco nuestra película esto es lo que nosotros estamos haciendo y es nosotros tenemos algunos de estos cables todavía cortados pero lo que estamos haciendo justamente ahora mismo es unir no es algo no es algo nuestro es algo que hay un montón de gente que está haciéndolo cada uno de su manera pero nosotros en lo que estamos ahora mismo es desde esa definición universal de componentes desde esa capa de abstracción donde va a residir todas las decisiones de diseño que ha tenido una organización ¿vale? que es agnóstica de cualquier tecnología y también de cualquier representación visual de cualquier programa de representación visual a través de un motor que a día de hoy eso incluso está anticuado para nosotros porque pone JSON y CIO que es esa herramienta de Salesforce ahora nosotros estamos utilizando está el diccionario de Amazon somos capaces de generar al vuelo y es esa parte de decir tío a mí todavía se me ponen los pelos de punta cuando decimos eso generar al vuelo unos artefactos que en este caso es una representación visual de nuestro diseño de nuestro producto perdón una lo que decía antes es decir documentación nadie quiere escribir documentación si hay una documentación que tiene que ser escrita por alguien esa generación esa documentación nunca valdrá y nunca existirá pues entonces lo que estamos diciendo es esa representación abstracta de tokens que automáticamente se genera en un formato de documentación y además también que los componentes se autoautualicen con las decisiones nuevas de diseño que hayamos tomado aquí entonces esto es lo que nosotros entendemos como el producto como entregable y esto es gracias evidentemente a los tokens ¿vale? entonces SoMemory el primero sería ¿vale? ¿vale? que por cierto lo tengo ahí ¿estaba puesto? estaba puesto sí ¿vale? lo que tenemos es un plugin donde desde gente que son diseñadores pero que controlan algo de front ha sido capaz de adaptar un plugin ¿vale? para ahora mismo tenemos un documento en blanco no tiene absolutamente nada ¿vale? y directamente desde ahí lo que estamos empezando a hacer ya es generar al vuelo nuestras librerías de primitives que os acabamos de enseñar antes las primeras librerías primitives las hemos hecho nosotros con estas manitas y con estos deditos ¿vale? la cuestión es tío esto no es sostenible evidentemente ese no era el objetivo pero es venga dale dale y dale zambomba ¿vale? pues lo que tenemos aquí es básicamente es autogenerado el el documento de sketch ¿vale? donde ya tenemos directamente esa librería de primitives ¿vale? bueno perdón esa librería lo que nos falta ahora mismo y es lo que estamos luchando es la parte de simbolizar esto que está generado ¿vale? para que realmente se pueda ser guardado como una librería ¿vale? ¿para qué? para que justamente es esto decir oye tío ¿os acordáis? en abstract todos estos primitives que nosotros teníamos como librerías pues no los vamos a tener nunca más ¿vale? lo que vamos a bueno los vamos a tener pero los vamos a generar al vuelo y los vamos a generar para cada uno de los proyectos y en lo que estamos ahora mismo también es en una herramienta webview en el cual nosotros esos valores los podamos introducir me parece que hoy Dani no lo ha podido ver pero el plugin de Dani Saltaren que estaba haciendo creemos por lo que he oído hace algo parecido a esto no lo he visto pero intuyo que algo así ahora ¿vale? vale lo que tengo que ver lo que quiero preguntarle verle y preguntarle exactamente de dónde saca esa información ¿no? pero es joder que coincidimos en la dirección de dónde va todo esto ¿vale? pero es fantástico nosotros también estamos generando ese webview desde donde es venga paso uno colores tipografías espacios no sé qué no sé cuántos ¿qué tipo de salida quieres con todo esto? pues quiero generar una librería de sketch de primitive quiero generar una documentación con todo esto y quiero generar además que esto se aplica no sé cuántos componentes dentro de mi librería de componentes vale fantástico ¿vale? entonces es lo primero sketch lo siguiente ¿qué sería? la documentación vale la documentación la documentación que nosotros o sea este es nuestro proyecto Tonet si tenéis dudas con documentación preguntarnos nos hemos chupado hemos estado investigando un montón un montón un montón sistema de documentación para sistema de diseño de verdad hay cosas alucinantes y tal pero no encontrábamos exactamente lo que queríamos hacer y fue gracias a Ale en un post que puso en el Slack en el grupo de sistema de diseño que hablaba de UI Engine ¿vale? UI Engine son nuestros dos amigos alemanes porque ya nos hemos de a base de ponerle Shisus ya somos súper amiguetes ¿vale? donde básicamente tenemos una documentación específica para sistema de diseño en la que básicamente toda la parte de documentación está escrita en ficheros Markdown ¿vale? ficheros MD ¿vale? entonces en esos ficheros de Markdown todo esto que estáis viendo ahí ahora mismo son simplemente ficheros de Markdown y lo que pasa es que esos ficheros de Markdown tienen una salida que es pum representamelo dentro de una web ¿por qué era súper importante para nosotros eso? porque nosotros lo que queremos es generar al vuelo esa documentación sabemos que se puede generar al vuelo documentación en un formato sabemos que se puede generar al vuelo ficheros Markdown ¿vale? aunque hemos sido dos diseñadores principalmente trabajando en esto ¿vale? luego compartido con todo el estudio todos ahí criticando de mala manera ¿vale? una cosa que sí que hemos tenido en todo el proceso ha sido como asesoramiento de amigos desarrolladores nuestros gente que era muy fucking pro y nos ha estado yendo un poco pues tío esto sí esto no tal entonces la documentación es lo que os digo ficheros Markdown que nos sirven para representación al vuelo de la documentación y otra cosa muy importante que tenía en concreto es esta parte de aquí tokens lo que se está representando aquí no es un HTML plano de no sé qué ni siquiera es un Markdown aquí lo que se está pintando es ese fichero YAML ¿vale? es decir antes la página anterior era un Markdown aquí se está pintando directamente nuestra capa de abstracción que tenemos construida por lo tanto la lógica dice a no ser que me falle el directo que si cambiamos algún valor de nuestra capa de abstracción si actualizamos la documentación la documentación debería ser actualizada no me dejen mal tío por ejemplo vamos a sustituir el color primary base por el de info que lo tengo aquí abajo fue el valor que si recordáis es rojo y bueno lo sustituimos guardamos el archivo y entonces de forma similar a lo que hemos hecho antes volvemos a lanzar un comando en este caso es este y nos debería construir regenerar la documentación de nuevo con ese valor que es un token cambiado bien vale fantástico vale esto está gilipolle que estoy yo aquí abrazados aquí se cambia azul se cambia azul es real no vale pues es como la fase empírica de que esto se puede hacer vale es decir que no estamos locos sabemos lo que queremos ya lo dejo que está mal vale y por último que ahora es tío te acuerdas donde tenemos el botón que es la botella vale menos mal no como que no si si me acuerdo pero es primer vale vale entonces y ahora lo último es vale hemos visto como podemos generar sketch hemos visto como podemos generar la documentación y esa es otra parte decir bueno tío que más que pasa con los componentes que pasa con el código vale aquí tenemos un botón nuestro botón vale nuestro botón os enseñamos el código lo tienes por ahí Luis si si quieres enseñar es una cosa o sea está montado específico súper tonto como veis tío tenemos una class button main x large que es nuestro botón vale un enlace punto pelota no tiene más vale obra la magia que la peculiaridad de este botón es que está pintado construido totalmente con tokens o sea con una anidación de variables de decisiones a opciones de tokens entonces por ejemplo si cambiamos en nuestros tokens del json lo mismo que hemos hecho antes por ejemplo cambiamos para poner un warning ponemos un valor warning al color primary base del botón que está anidado está especificado en un css de forma de variable vale si aquí paramos porque esto puede ser interesante aquí lo que mola es imaginaros que la gente que tiene css ni siquiera tiene css hace lo único que hace es referencia a las variables de nuestros tokens esto es lo que mola ellos no tienen información diferente a la nuestra es más ellos no tienen ninguna yo tengo la información vale ahora sí que podemos centralizar toda la información desde un solo sitio con tu css evidentemente serás capaz de decir oye aquí que es lo que tengo que invocar que color que valor que espacio que tamaño no se cuantos pero es tío tu css lo único que tiene son mis variables mi información mis decisiones de diseño y yo soy el que tiene poder para cambiar todo eso vale porque nosotros regeneramos los descambios lanzamos el comando para regenerar todos los estilos y claro el botón pues funciona vale guay pues como queríamos hacer esto cortito yo creo que aquí es ya la parte de chimpum muchas gracias vale entonces muchísimas gracias 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 gracias